Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla ahora mismo es la pantalla de pausa de Resident Evil 3 Remake y ya sabéis que estamos intentando sacar el rango ese en dificultad pesadilla y os pongo un poquito en contexto de lo que pasó hicimos un primer directo en el cual llegamos a la comisaría todo chill y luego hicimos un segundo directo en el cual llegamos al hospital con Carlos pero ese directo lo borré, ¿por qué? porque estaba ragueando más que jugando y más que pasármelo bien estaba sufriendo me mataban los dichosos Hunter así que en este episodio vamos a intentar recuperar esos datos ¿qué ha pasado? pues que hicimos un segundo directo y cargué la partida directamente desde el hospital hicimos toda la parte del laboratorio, etcétera, etcétera y ya nos toca enfrentarnos contra Nemesis así que esta parte quedó un poquito perdida pero bueno tenemos la partida guardada así que vamos a rellenar ese episodio que falta para poder así crear una lista de reproducción y podáis ver la serie entera así que let's go y ya sin más preámbulos vamos a spear runear por cierto estoy usando mandito de EasySMX que ya sabéis que tenéis código de descuento usando el código JINC en la tienda de EasySMX que la tenéis en la descripción de todas formas así que let's go vale vamos a usar pistola para este zombie de aquí más que nada porque necesitamos balas del otro vale en teoría con tres tiros vale pero ya sabéis que en pesadilla pues todo puede pasar no así que venga corremos, 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 corremos no que nos corremos sino que corremos vale y aquí como ya sabéis los zombies corren más y todo eso vale pillamos esto rapidín, rapidín aquí no hay planta ¿no? como en el 2 vale ahora aquí la técnica es difícil porque habría que echarse hacia la izquierda pero hay dos zombies aquí y estos corren mucho así que la técnica de pro es dispararles a las patas las patitas válgame y pues nada gente vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible digo intentar porque nunca se consigue los resultados que uno quiere y bueno ya sabéis esto es como todo te pones a hablar en un gameplay y lo haces todo como el culo y luego te pones a jugar solo sin hablar que es lo que me pasó en ese directo ¿no? es un poquito reflejo de la realidad te concentras te sale todo bien haces directo te sale todo mal vale tenemos pocas balas gente pero bueno esto en teoría habría que hacerlo ultra rapidísimo si Carlos la oficina de stars stars por ahí vale aquí habría que darle matarile a este como veis estoy derrochando muchas balas más que nada porque me lo puedo permitir vale ahora queda este y se kill vale ahí tenemos balitas ¿esta cual era gente? DCM como veis se puede hacer todas las cosas del juego pero rapidín rapidín para eso te lo tienes que saber todo de memoria y se puede sacar rango S consiguiendo pues eso todas las taquillas y tal bueno casi todas no nos vamos a venir arriba afirmando cosas que no son veis por aquí ya pierdo tiempo llevamos tres minutos pero bueno los tiempos ya ya lo veis en en el siguiente episodio vale en el directo que hicimos hostias aquí cuidado porque se nos complica estos bichos se deberían intentar esquivar pero ahora sé que va a volver todo el rato por muy lento que vaya bueno errores gente vale ahí le escucho y me va a atacar en breves vale igual no eh no fuck vale ahí tenemos la pila ah fuck OMG bueno ya hemos puesto todo bueno total que esto habría que hacerlo más rápido pillar únicamente la pila vale eso no lo puedo abrir es que sé que había munición aquí también gente y ese es el fucking problem a ver entras o no señor Brad 7 balas gente con esto que hacemos no podemos hacer nada de todas formas conviene ahorrar balas porque luego en el hospital se necesitan demasiadas eh hacedme caso pero bueno como este episodio es un poquito de relleno para compensar ese episodio que nos falta que falta porque lo borré por rajiquitear a ver esta era cap pero bueno no vamos mal de tiempo tampoco ni mucho menos o igual si de todas formas creo que no podíamos guardar y como veis tenemos las dos granadas 1 a 1 1 a 1 coja el número fuck vale aquí tenemos porros suficientes va suerte aquí lo soy yo sería coger eso la esa roja también la hierba roja que hay aquí y salirse vale por tema de tiempo pero yo quiero mirar si hay balas que yo creo que si había pero igual en esta dificultad ya no luego lo que le sigue a esto es la pelea con con nemesis con gil y nos plantaríamos en los 54 minutos en el siguiente episodio vale yo os hago spoiler en ese aspecto pero bueno así que nada esto es prepararse no tenemos munición de pistola lo cual es mal pero bueno este bicho no era tan difícil donde es difícil es en en infierno como es obvio pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vale tenemos ahí eso y recuerdo que en el directo no esto no hay que guardar recuerdo que en el directo le di bastante caña al maldito némesis no monedas no quiero mirar si tenemos cartuchos de escopeta creo que me llevé hasta la granada estaba un poquito enfermo tenemos vale esta la vamos a cambiar no no la cambiábamos por tema de de que encontrábamos otra allí vale no tenemos para hacer balas de magnum así es como se pierde el tiempo gente pero bueno aquí hay que tener cuidado vale y si menos mal chaval os acordáis que en hardcore ahí te ponen un zombie para que te muerdas si o si y tengas cero chance de esquivarle vale teníamos la la hierba roja lo que no tenemos es mucha munición también te lo digo pero bueno a ver esto como se cambiaba así ahora a correr como Forrest Gump pam 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 y bueno en el siguiente episodio pues ya vais a ver lo que nos pasa en el hospital que es muy curioso vale esto ya lo podemos combinar es el truquito de la munición gente esto ya deberíais saberlo ala eso por gritar perro eso por gritar si es la idea matarle disculpad si me concentro pero es que es el más exigente vale ahora no tenemos explosivas pero tenemos eso que nos sirve igual uso la magnum porque bueno es un episodio de relleno si no no la usaría de todas formas lo mismo da que da lo mismo gente es un easy kill podría tirarle otra explosiva para ahorrarnos todo este mareo de tener que perseguirlo pero bueno a ver chequea hay gente que pone minas pero bueno easy kill y muertísimo ahora pillamos minas pillamos minas podríamos recoger lo demás pero bueno así es como concluye este segundo episodio de intentando sacar el rango el rango ese en un resident evil 3 remake espero que hayáis gozado ha salido toda la primera no como en los directos ah no no es que me despido si falta el hospital hay que pasarse el maldito hospital entero y no tenemos balas que divertido esta era la parte divertida maldita sea y yo aquí despidiendo que pringao pero bueno ah no aquí es donde guardábamos con carlos vale 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 aquí guardamos con carlos entonces si 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 fijaros el bracito de jill otra vez gente otra maldita vez ha vuelto a pasar bueno pues como veis jill tiene los brazos de aquella manera es por el tema de los mods vale pensé que solo pasaba una vez que fue un bug pero parece ser que es algo ligado a este traje pero bueno como dato curioso pues mira vamos a tirar esto para asegurar que hemos llegado al hospital sanos y salvos y creo que el hospital lo hicimos bien con carlos la verdad de todas formas chequeate la lista de reproducción que la voy a crear en cuanto suba esto y nos vemos en la próxima cracks no se si tocaba hacer el el hospital o no voy a mirar aquí de todas formas voy a hacer un guardado aparte en plan que se yo por aquí con carlos que estamos en el hospital y creo que con carlos estábamos también en el hospital bueno chequearlo en el siguiente episodio yo me despido por aquí espero que hayáis gozado este vídeo si es así dale a like compártelo y suscríbete para más vídeos así hasta la próxima